¿La tomografía la hicieron? No. ¿Viniste por mis sentimientos? Porque los dejé en mis otros pantalones. Esta es una carta de recomendación. Solicitaré empleo en Pensilvania. Pues, gracias por escribirla. De seguro plasmaste mis pensamientos. Gracias por firmarla. Así no falsificaré tu firma. No te acerques a Wise. Sostiene las manos de sus pacientes cuando mueren. Se pone a llorar con ellos. No le agradarás. Por tu nueva indiferencia de enfrentar el cáncer. Creí que lo aprobarías. Veinte segundos. Bien hecho. ¿Para qué? Es el tiempo que te llevó para ser dura con un ser humano. ¿En serio quieres irte? Si no estás aquí, no hay motivos para quedarse. No he muerto aún. ¿Qué haces? Esto debe ser excitante, lo sé. ¿Por qué? Es de mal gusto besar y luego apuñalar. Regresaste el beso. No quiero que mueras sin conocer la sensación. Ninguna mujer debería morir sin antes besar. Necesitamos unas gotas de tu sangre. Los labios de Foreman y Chase no se acercarán tanto ahora que conozco su plan. Hay una enfermera que arriesgaría su empleo por robar la sangre que te extrajiste aquí. Soy el paciente número 02046, registrado bajo el nombre Luke N. Laura. Hay un frasco lleno de sangre ahí, junto a tomografías, resonancias, líquidos, cefalorraquidio, lo que necesites. Si necesitas muestra de esperma, no pongas la aguja. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Usted. Gracias por ver el video.